muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir a un tema muy delicado importante que usted no puede dejar de ver pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyanos con un like miren amigos por lo general a veces hay personas que tienen su tarjeta superate y la dejan en el colmado y toman la comida por adelantado ahora bien si hace una revisión en ese comercio donde usted deja su tarjeta a cambio de que le den la comida por adelantado usted puede tener problemas hubo un colmado que le hicieron lo que es un allanamiento y le encontraron muchas tarjetas está bien que el hombre no estaba haciendo algo malo en el sentido para que me entienda de fraude solamente se quedaba con las tarjetas y le daba la comida por adelantado esto no es legal y a ustedes pueden cancelar su tarjeta superate si el programa se da cuenta de esto así que muchas gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias